Aquí llegan más o menos unos 30 expositores de ganado y registro, que son los criadores de ganado puro que llamamos. Es importante para la Cámara de Ganaderos, importantísimo, que haya esa actividad y es una actividad no solo de los ganaderos, no, no, es una actividad del cantón, de las familias del cantón. Así lo detalló el presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, quien precisó que se esperan unos 30 expositores durante la Expo PZ, que se llevará a cabo del 19 al 31 de marzo. También el dirigente dijo que en los últimos años se esperan a los últimos días para saber si habrá una actividad, además de la fecha. Bueno, este año no, y todos los años. Ha sido algo que a mí no me gustan las cosas inesperadas, pero digo inesperadas porque todos los años esperamos los últimos 60, 90, 70 días para decir la fecha de la Expo. Este año no ha sido la excepción, yo pienso que en los últimos 10 años ha sido así. Nosotros creemos que es la fiesta del pueblo, como Miguel como ganadero, como productor, le parece que es importante que haya Expo PZ, la va a ver, la está organizando la Asociación de Caballistas, lo que es el turno, nosotros nos vamos a trabajar en la parte ganadera, como siempre lo hemos hecho, invitar a los ganaderos, apoyar a los ganaderos con infinidad de cosas y apoyar a la gente que lo organiza, pero la Asociación Cámara de Ganaderos lo que ve es la parte ganadera. Dijo que hay una propuesta, la Cámara de Comercio para la Expo PZ 2020, para organizarla, para trabajarla con más tiempo, pero se está en veremos. Ahora, interesantísimo que hay una propuesta de la Cámara de Comercio para desarrollar la Expo 2021, programada, que ahí sí sería comenzar a trabajar desde mayo, junio, abril, podría ser que la Cámara de Ganaderos pudiera colaborar un poco más. ¿Esa silenciarían ustedes un poquito más de ello? Podría ser, podría ser que podamos ayudar en algo más, pero es que estas cosas así, de hoy para mañana, como que ya en el 2020 no se ven bien, y mayormente cuando son 10 y más años, de hacer exactamente lo mismo. Mena explicó que para llevar el ganado al campo de exposiciones, se tiene que pensar mucho en la presentación. Sinceramente, yo no tengo los detalles, porque la Asociación de Caballistas entró a hacer la actividad, simplemente a nosotros nos llamaron, los convocamos a una reunión, cuando ya nos dimos cuenta de la fecha, para ver la parte ganadera, para hablar con los ganaderos. Hay que entender que para llevar un toro a la Expo PZ, hay que presentarlo, y el ganadero siempre nos reclama a nosotros, como representantes de los ganaderos, que por qué esto así, pero ya ellos saben que no es culpa de la Cámara de Ganaderos, es una cuestión meramente de la organización de la municipalidad. En la organización se dijo que el aporte para la Expo es pequeña. Nosotros, la articulación que hacemos con la Expo PZ es bastante pequeña, damos unos aportes para algunas cosas económicos, que ya por tradición siempre se ha hecho, hacemos una reunión aquí con todos los ganaderos, les explicamos lo de los campos, les explicamos el subsidio que la Cámara da a la base asociativa, la motivación, y coordinamos todo lo que es la parte ganadera, alimentación con ellos, lo que ocupan para el ganado, toda esa cosa, pero nosotros como los bares, los turnos, los patrocinios, los conciertos, la Cámara de Ganaderos estatutariamente, en ninguna parte dice que una Cámara de Ganaderos tiene que encargarse de eso. Así que la Expo PZ 2020 también estará presente en la participación ganadera, como es habitual.